Alrededor de 4.000 personas integraron el contingente que desfiló por las calles de Chihuahua en el desfile por el 105 aniversario de la Revolución, en donde se presentaron diversos eventos históricos y gestas heroicas de fecha histórica para el país. Con un saldo blanco, de acuerdo al parte de novedades rendido por el olímpico chihuahuense Miguel Ángel Rodríguez Gallegos, desfilaron 2.366 alumnos de educación básica, media superior y superior, 9 dependencias gubernamentales compuestas por 1.054 personas, 7 asociaciones y sí clubes, con 500 personas, 181 vehículos motorizados, 7 bicicletas, 18 canes y 78 caballos. Entre lo más destacado de este acto cívico desfiló la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado, la Unidad Técnica de Educación Especial, mientras que con asociaciones civiles y clubes fueron 670 elementos de la Cruz Roja Mexicana, Escuadrón Deportivo Militarizado Cóndor, Petatlón Deportivo Militar, Rescate Juvenil, Club Old Chihuahua, Club Envelir Chihuahua, la Asociación Civil Yo Te Paseo con Valor, la Policía Montada en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Unión de Asociaciones de Charos del Estado de Chihuahua. La solicitud de permiso para iniciar el desfile estuvo a cargo el ganador del Premio Estatal del Deporte en la disciplina de Tecuando, Carlos Rubén Navarro Valdés. Enseguida, los contingentes partieron el cruce de las avenidas Nicolás Bravo y Venustiano Carranza. Al frente, la descubierta de la Dirección de Vialidad con 7 motocicletas, seguida el agrupamiento de escoltas de instituciones educativas con 61 estudiantes. En el éxito a Chihuahua, el deporte con los deportistas ganadores del Premio Estatal del Deporte, medallistas de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, así como 240 alumnos del programa Plan Villa. También un contingente de 400 estudiantes del colegio y bachilleros de Chihuahua, 80 de ellos miembros de la Marching Band, 120 de la Banda de Guerra Monumental y 200 deportistas destacados. La Universidad Autónoma de Chihuahua hizo lo propio con su Marching Band integrada por 45 jóvenes. Lo que respecta a dependencias gubernamentales, la Policía Estatal única en sus divisiones de Vialidad, Preventiva, Policía Industrial y de Investigación desfiló con elementos vehículos y canes entrenados. De acuerdo al reporte de los resultados, miles de personas se dividieron cita en las calles del centro para apreciar este desfile y se registró un saldo blanco, por lo cual se destacó la civilidad con que se llevó a cabo este evento.